¡Muy bien! ¡Está la venga para este gran artista que es Isabel Isabel! Siento una nostalgia, también siento pena Es una condena que me llevará a la ruina Es lo que me pega y me da dolor Y hasta me da rabia porque no pude yo con tu amor Porque te marchaste, ay, matando mi vida Porque te marchaste sin mi despedida Porque te marchaste, ay, matando mi vida Porque te marchaste sin mi despedida ¡Gracias! Cada vez que miro por la ventanita Me pongo a llorar de tristeza como un niño Y es que tu cariño lo perdí de vista Y ahora que sigo vivo pensando en tu partida Porque te marchaste, ay, matando mi vida Porque te marchaste sin mi despedida 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 Porque te marchaste, ay, matando mi vida Porque te marchaste, ay, matando mi vida Porque te marchaste sin mi despedida Porque te marchaste sin mi despedida ¡Adiós!